Pre-candidato a gobernador, ingeniero Felipe Solá. Le queríamos preguntar a qué se debe su visita acompañando al candidato de Morón, Martín Marinucci. Básicamente a apoyarlo a Martín y recibir el apoyo de él, las dos cosas, un ni de vuelta. Y además visitar hoy la Cantábrica, era mi segunda visita a Morón en esta larga campaña y vendré unos días más a caminar las calles con Martín. Bueno, la Cantábrica sigue ampliándose, tiene sus enemigos y detractores que no entienden a lo mejor la importancia de tener un enorme parque industrial y de ir creciendo en ese sentido, de generar un empleo digno y muy capacitado. Fue una buena visita, me contaron de sus problemas, obviamente, y de sus ambiciones en el sentido del crecimiento. Lo puedo comparar con la etapa en la que yo era gobernador, hablamos de impuestos, de otros temas, y de seguridad, mucho de seguridad. Y de medio ambiente, salió el tema de medio ambiente, yo les dije lo que pensamos de medio ambiente, que es un tema que llegó para instalarse y crecer y crecer. Martín Marinucci, ¿qué evaluación saca de la reunión y el acompañamiento de Felipe Solá en el día de hoy? La verdad que lo he dicho el año pasado, cuando en oportunidad de visitar Morón y presentar las propuestas para la provincia, en ese ciclo que habíamos llamado de Morón Escucha a la Provincia, tenerlo de nuevo a Felipe, a pocos meses de ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin duda el mejor gobernador que tuvo la provincia desde la democracia, desde el año 83, quien ha agarrado esa provincia prendida a fuego y ha sabido testimoniar en realidad en conjunto con la comunidad de los bonaerenses, que esto es una particularidad que tiene Felipe, que busca el consenso, que busca construir, como hizo hoy con los industriales, a partir de escuchar cuáles son los problemas para avanzar en las mejores soluciones. Para mí es una alegría y no tengo dudas que Felipe va a ser el próximo gobernador y desde la Intendencia de Morón vamos a trabajar de manera mancomunada para poder llevar el desarrollo industrial en nuestro distrito dentro del parque industrial. Felipe, ¿qué le puede dejar como mensaje al vecino de Morón? Mire, el vecino de Morón por un lado es industrial, por otro lado es comercial, por otro lado es un vecino que también trabaja muchas veces fuera del distrito, en otros lugares, y es un viajero, es una persona que necesita transportarse, es una persona que quiere medio ambiente y sobre todo quiere seguridad. Lo que yo quiero decirles es que he sido gobernador, he visto el cambio de demandas, sé de qué se trata, sé dónde poner la mira de entrada, en seguridad, en lugar de contar con muchos policías nuevos vamos a contar con una policía mucho mejor paga y mucho mejor entrenada, y sobre todo mucho más controlada por el gobernador y su ministerio respectivo. Quiero decirles también que medio ambiente es uno de los grandes temas del futuro, tenemos que propender al laburo, pero también tenemos que vigilar el medio ambiente. Y obviamente me habrán oído hablar mucho a mí de droga, droga que está detrás de la violencia, de la violencia familiar, de la violencia del embarazo adolescente, no buscado, está detrás de la violencia de género y sobre todo de la delincuencia. Todo lo que se desmanteló en la provincia en cuanto a creación de redes de padres, madres, de la comunidad contra la droga, lo voy a restaurar con mucha fuerza. Gracias.